Y esto es para ti, chiquito Que bien que te vuelvo a ver Compadre, te aprecio mucho Te quiero como mi hermano No me lo tomes a más Hace tiempo que quería Decirte que era mi Diana Que la encontré más los besos Por el rumbo del pariá Ya no sigas más compadre Ni te sientas mal tampoco Esto que tú me comentas Lo que sabes hoy Te llevas Acompáñame un ratito Tómate un trago conmigo Y a las primeras de campeón Te la mandaré a volar Y yo voy a hacer Y hay mujeres ingratas Que ni con amor ni clata Se conforman Que me enganza Y enganza Puede llenar el lujo Y aunque las quieran Y enganza Que no sigas más compadre, que te sientas mal tampoco Esto que tú me comentas, lo empezaba son fechera Acompáñeme a un rédito, tomate un traigo conmigo Y a las primeras de cambio, te la mandaré a volar Que hay mujeres ingratas, que ni con amor Ni plantas, se conforman, y caray Me llena el reloj, y aunque no es que nadie es mucho Tarde o temprano se va